Hoy sí, el primero de abril de 1976 Me hicieron, a día vacía, vacía, vacía De 1976, tengo la taca grabada en la piel Tengo retratos que se pegan como miel Pero transformo la piel y no me contamina Cambio veneno a medicina Y algo único ya me diste a la lágrima Abro la boca porque no es pronto, cacho Me iba a cantar de estas minas Porque el rap para las madres, el rap es así El rap para las madres, no vas a de ahí Paparás, abuelas, de voces, abuelas Tantos o barrios, haciendo escuelas, nena Tengo un raro para cabezas y cheto Quiero saber dónde mierda, no lo quiero No me pregúntate inquieto Pasando las veces, algo más yo Ya no creo en donde nunca más Callarán las semillas Nunca más callarán las voces Nunca más callarán las semillas Nunca más callarán las voces Nunca más callarán las voces Nunca más callarán las semillas Nunca más callarán las voces No puedo imaginar lo que sentiste Cuando te encontré en la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste esos hijos de puta sentados Salí a la silla, voy con música, voy con lucha Suena de mujer a mujer, por mi mano Quiero saber tu serita, quiero transformar con memoria y vida Te voy a poner cuenta, voy siempre de ira Dejo el corazón donde me duele Antígeno, siga esta serita, ma La negra te sama, déjate conmigo bailando atrás La mamita, porque jamás hallarán la serilla Jamás hallarán la coro Jamás hallarán la serilla Jamás hallarán la coro Jamás hallarán la serilla Jamás hallarán la coro Jamás hallarán la serilla Jamás hallarán la serilla Y aquí estamos Y con todas estas citatas Cada paso, cada palabra Cada texto y cada puta oración De moradora, de morador, de morador Luchadora La lucha a luchar Siempre es aquí y ahora Maxalara la serilla Jamás hallarán la coro Jamás hallarán la serilla Nunca más callarán las cosas, nunca más callarán las semillas, nunca más. Nunca más el esterciño de lo que está el hombre, por diferencia política y filosófica, de paradigma de pensamiento, de emoción, nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!